Agradecemos a los asistentes a pagar sus teléfonos celulares y demás aparatos electrónicos para poder dar inicio al evento en contados minutos. Muchas gracias. Buenos días, la Universidad Nacional de Colombia les da la bienvenida a esta audiencia pública nacional, evento central del proceso permanente de rendición pública de cuentas que tendrá como eje principal la ejecución del Plan Global de Desarrollo 2016-2018, autonomía responsable y excelencia como hábito en la vigencia 2017. Extendemos un cordial saludo a las personas que siguen nuestra transmisión en vivo a través de UN Televisión, www.untelevisiónunal.edu.co y por nuestra cuenta oficial de Facebook, UN Colombia. Invitamos a los presentes a formular sus preguntas para los directivos de la universidad en los formatos físicos que se les entregaron al ingreso con el brochure. Quienes nos siguen en vivo por las plataformas digitales pueden hacerlo a través de la página web rendicióndecuentas.unal.edu.co slash preguntas o por Twitter con el hashtag numeral la UN cuenta. Agradecemos la asistencia del público y de los invitados especiales que nos acompañan hoy. Participan en esta audiencia los profesores y directivas de la universidad, Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia, Carlos Alberto Garzón Gaitán, vicerector general, Carmen María Romero Izaza, vicerectora de investigación, Gerardo Ernesto Mejía Alfaro, gerente nacional financiero y administrativo y Gerber Giraldo Gómez, director nacional de planeación y estadística. El siguiente es el orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, himno Gaudiamos y Guitur. Tercero, presentación del rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Ignacio Mantilla Prada. Cuarto, primera ronda de preguntas formuladas por el moderador, profesor Gerber Giraldo Gómez, director nacional de planeación y estadística. Quinto, segunda ronda de preguntas recibidas a través de la página web rendicióndecuentas.unal.edu.co por Twitter a través del hashtag numeral la UN cuenta y las formuladas por el público presente mediante el formato distribuido al inicio del evento. Sexto, presentación del director de la Oficina Nacional de Control Interno, profesor Ángel de Jesús Múnera Pineda. Séptimo, fin del evento. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Gracias. 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 Segundo, himno Gaudiamus Igitur. Simple hotels Que me集en Segundo, himno Gaudiamos Igitur. ¡Gracias! 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 Tercero, presentación de los logros más significativos de la Universidad Nacional de Colombia en la vigencia 2017 por parte del rector de la institución, profesor Ignacio Mantilla Prada. Les recordamos, por favor, apagar sus dispositivos móviles. Muchas gracias. Muy buenos días. Es un motivo de satisfacción poder hoy compartir con la comunidad universitaria y especialmente con la sociedad a la que nos debemos como Universidad del Estado estos logros tan importantes, no solamente para nosotros como universitarios, sino para todo el país. Ante todo, decir que los logros se deben no solamente a nosotros, los directivos, sino especialmente a la comunidad universitaria, a los profesores, a los estudiantes y a todo el personal administrativo que ha apoyado esta labor, que ha apoyado este plan de desarrollo y que, por supuesto, ha contribuido para que nosotros podamos ejercer nuestras funciones de la mejor manera. Sin esos tres estamentos tan importantes y sin la ayuda de los egresados y de empresarios muy comprometidos con la educación superior, nosotros no podríamos mostrar hoy estos logros que les voy a presentar. Bien. Lo primero que hay que decir es que la Universidad Nacional hoy en día cuenta, me voy a permitir, perdón un momento, cuenta con nueve sedes andinas y cuatro sedes andinas, cuatro sedes de frontera y una nueva sede que es la sede que se encuentra en el departamento del Cesar. Esas nueve sedes son las sedes principales de la Universidad Nacional que acogen a estudiantes que provienen de 768 municipios del país. Es decir, actualmente hay matriculados en la Universidad Nacional estudiantes provenientes de 768 municipios del país. Eso no lo tiene ninguna otra institución colombiana y por lo tanto le da ese carácter nacional que nosotros queremos resaltar, que es la Universidad Nacional de Colombia. Si tenemos en cuenta ese número de matriculados y los lugares donde provienen esos estudiantes. naturalmente, si tuviésemos en cuenta de dónde provienen los aspirantes, es decir, aquellos que aspiran a estudiar en la Universidad Nacional alguna carrera, algún pregrado, la cifra llega a superar los mil municipios del país. Es decir, que la Universidad Nacional es la aspiración de todos los jóvenes colombianos por regiones. Y actualmente tenemos 53 mil 880 estudiantes que se matricularon en el año 2017, habiendo aumentado en cerca de 4 mil el número que teníamos en el año 2012 cuando iniciamos esta administración. La sedes de frontera se encuentran ubicadas en los cuatro puntos que señala el mapa, como son Leticia, Tumaco, Arauca y San Andrés. En San Andrés tenemos la sede Caribe, en Arauca la sede Orinoquía, en Tumaco la sede Tumaco y en Leticia la sede Amazonía. Las cuatro sedes andinas, que llamamos andinas, es la sede Palmira, la sede Bogotá, la sede Manizales, la sede Medellín y la nueva sede que fue creada justamente en el año 2017, la sede de La Paz, ubicada entre el municipio de Valledupar y el municipio de La Paz en el departamento del Cesar. Pero adicionalmente la Universidad Nacional tiene presencia física también en otros lugares del país. Es así como podemos mencionar que en la misma isla de San Andrés tenemos un jardín botánico, que en Santa Marta tenemos un centro de investigaciones en ciencias del mar que se llama Sesimar, que en Antioquia tenemos una serie de centros agropecuarios como Santa Elena, Paisandú, San Pablo, Cotobé, en Santa Fe de Antioquia, y que adicionalmente cerca de Bogotá tenemos en Mosquera un centro que es el de Marengo, que en Villa de Leyva tenemos un museo paleontológico que la universidad ha venido dirigiendo, administrando desde el año de 1978, que tenemos la estación de biología tropical, que se encarga de la preservación del caimán llanero y de unas especies de tortugas en la ciudad de Villavicencio, que en Yotoco, en el Valle del Cauca tenemos una reserva forestal que administra la sede Palmira y que por ejemplo en el departamento del Amazonas existe una estación de estudios de primates, que llamamos OME y que seguramente ninguno de ustedes conoce, a donde hay que llegar durante tres días en lancha por una serie de canales, donde hay que llevar en unas lanchas la alimentación y en otra a los estudiantes que van a ir a hacer las investigaciones dirigidos principalmente por un profesor que se ha entregado a esta investigación, el profesor del departamento de biología, profesora Catalina Thomas Defler. Bien, eso como para hacer un barrido de los sitios donde hay una presencia física, pero adicionalmente la universidad tiene hoy en día unos nodos para desarrollar programas como el PEAMA, en San José del Guaviare, en el Sumapaz y en el departamento de Caldas en varios municipios, como seguramente tendremos oportunidad hoy de saberlo, en el Putumayo, en el municipio de Villagarzón. Y también en Antioquia hay en municipios diferentes a Medellín nodos del programa PEAMA, que ha venido desarrollando la universidad. Bien, los programas de pregrado de la universidad en el año 2012 eran 94, en el año 2017 son 95, es muy importante señalar que la universidad creó un nuevo programa de pregrado, porque esto no se hace todos los días y menos aún en una institución con la responsabilidad que nos caracteriza. Es el primer programa de pregrado que crea la Universidad Nacional en la Facultad de Ciencias de Bogotá en 50 años, y en los últimos 15 años es el único programa de pregrado nuevo que tiene la Universidad Nacional, el programa de Ciencias de la Computación, que ya admitió en el segundo semestre del año pasado a 35 estudiantes, una carrera fascinante, que si yo mismo pudiera hoy de nuevo volver a elegir una carrera, me gustaría estudiarla. ¿Alguien está manejando esto? No, yo lo hago. Bogotá tiene 50 programas de pregrado hoy en día, en cifras redondas yo siempre digo que Medellín es la mitad de Bogotá, Manizales la mitad de Medellín y Palmira la mitad de Manizales, y entre las cuatro sedes de frontera serían más o menos la mitad de Palmira, pero no por mucho tiempo por lo que vamos a ver ahora. Bien, en posgrados la universidad tenía en el año 2012 337 programas de posgrado, y en 2017 contabilizamos 355 programas de posgrado, se han creado dos nuevas especialidades médicas, 11 programas de doctorado en estos años, las especializaciones las hemos disminuido en 14, la razón fundamental es porque muchas de ellas se han transformado en programas de maestría, en programas de maestría, algunas de investigación, otras de profundización, y hemos creado 19 nuevas maestrías, de tal manera que el número de nuevos programas de posgrado en el año 2017 ascendió a 10, un programa de doctorado, 4 de maestría y 5 especializaciones, mostrando un crecimiento importante a nivel de posgrado y fortaleciendo esa vocación de investigación que tiene la Universidad Nacional. Bien, sobre nuestros estudiantes, ¿qué podemos decir? Que en el año 2012 teníamos en pregrado 41 mil estudiantes, y en posgrado teníamos cerca de 8 mil 500 estudiantes. En el año 2017 el número de estudiantes de pregrado es de 43 mil 897 y el de estudiantes de posgrado de 9 mil 983. Si uno mira en cifras redondas, digamos, puede decir que la universidad aumentó en unos 4 mil el número de estudiantes, un 25% más en posgrado y un 5% en pregrado. Sin embargo, lo que es muy interesante de analizar aquí es que si miramos los graduados, en el año 2012 se graduaron 8 mil 134 y en el año 2017 10 mil 81, es decir que la tasa de graduación aumentó enormemente, porque habiendo aumentado apenas 4 mil estudiantes, sí superamos en 2 mil el número de graduados. Y ese efecto es gracias a programas de acompañamiento, al mismo estatuto estudiantil que permite hoy en día un tránsito académico diferente, y muy importante resaltar también la tasa de graduación que hubo en posgrado, donde por ejemplo registramos en el año 2017 en una sola ceremonia 101 estudiantes de doctorado recibiendo su título. De esa manera la universidad sigue caracterizándose por apostarle a los dos extremos de la educación superior, la formación al más alto nivel con estudiantes de doctorado, pero al mismo tiempo atendiendo a las poblaciones más vulnerables que inician un programa de pregrado. Esto que estoy diciendo es justamente lo que vemos en esta gráfica. Si ustedes observan los programas PAES, los programas de admisión especial, desde el año 2012 que teníamos 2.231, en 2013, 2.335, en 2014, 2.254, en 2015, 2.334, en 2016, 2.314 y en 2017, 2.390, uno puede decir que ya estabilizamos el número de estudiantes de esos programas PAES. Sin embargo, si uno mira los PEAMA, en la parte derecha de la gráfica, vemos el ascenso que ha habido, el crecimiento de esos números. En 2012 había 753 y estamos matriculando en 2017, 1.792 estudiantes de PEAMA. Si uno suma los PAES y los PEAMAS, observa que más o menos tiene una cifra de 4.000 estudiantes de admisión especial, y eso representa el 10% de los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional. Esa es una cifra importantísima, porque estamos diciendo que uno de cada 10 estudiantes de la Universidad Nacional, hoy en día es admitido gracias a los programas de admisión especial. Esos programas de admisión especial, si ustedes miran, no solamente en PEAMA, sino los otros que el Consejo Superior ha venido creando en los últimos lustros, son los de la población afrocolombiana, mejores bachilleres del país, comunidades indígenas, mejores bachilleres de municipios pobres y bachilleres víctimas del conflicto. Esa es la función social que cumple la Universidad Nacional en la formación de nuestros estudiantes. Pero adicionalmente yo destaco algo que es muy importante, miren ustedes el número de graduados de los programas PAES, porque no basta con admitirlos y luego regresarlos a su región con una historia de fracaso. Aquí tenemos historias de éxito. 1.493 estudiantes PAES han obtenido ya su título en la Universidad Nacional y obviamente de PEAMA es muy bajo, porque el PEAMA apenas está cumpliendo cerca de 10 años, por lo tanto la tasa de graduación todavía no puede ser tan alta. Lo que acabo de mencionar quiere decir que en matrícula regular estamos llegando a los 40 mil, pero en matrícula de PAES y PEAMA los 4 mil, lo que les decía, el 10 por ciento, en estudiantes de posgrado ya estamos llegando a los 10 mil estudiantes, 8 mil y medio, 8 mil 500 de doctorado, perdón, mil 500 de doctorado y 8 mil 500 en los demás programas de posgrado. Ese es un valor muy importante porque realmente la universidad va perfilándose y estabilizando esa vocación que es hacia la investigación, pero sin abandonar su función social. Yo creo que las instituciones de educación superior en Colombia no todas tienen por qué ser iguales, pero es imposible encontrar otra institución que se le parezca a la Universidad Nacional hoy en día en Colombia. El número de doctorados y maestrías acreditadas en el país es tan bajo que la Universidad Nacional tiene el 38 por ciento de los programas que se han podido acreditar en Colombia. Las becas de posgrado que han ido disminuyendo, especialmente para doctorados asignados por Colciencia, todavía la universidad logra obtener el 33 por ciento de esas becas. La Universidad Nacional tiene el 55 por ciento de los programas de doctorado que se han acreditado en Colombia y el 34 por ciento de los programas de maestría del país. Si uno mira el enorme número de programas que se ofrecen en Colombia a nivel de posgrado, pero estas cifras que hablan por sí solas de la calidad de lo que hace la Universidad Nacional, pues nos llena de satisfacción entonces compartir estos importantes logros hoy. Bien, pasemos a mirar ese reconocimiento de esos logros que hacen entidades externas, que no pertenecen a la universidad, que no son ni siquiera nacionales, y que nos ubican como la primera universidad del país en el año 2016 y en el año 2017, como es el ranking QS, que es el más importante que nos mide en Latinoamérica, la universidad número 11 en Latinoamérica y la 254 en el mundo. El ranking de Shanghai, que por supuesto, como ustedes conocen, ha sido muy reputado, pero también muy cuestionado, nos sigue ubicando también como la primera del país y en América Latina empezamos a jugar ya unas posiciones muy importantes dentro de las 20 instituciones más reconocidas y este ranking privilegia principalmente, recuerden ustedes la investigación. En el ranking que hace Simago para las instituciones, la universidad ocupa el primer lugar y en el único centro de pensamiento del país que está clasificado por algún ranking en el mundo, es el centro de pensamiento y seguimiento al proceso de paz, que en el año 2017 ocupó la posición 61. Esto, por supuesto, debemos también sumarlo a que la universidad nacional es la número uno de acuerdo con el ranking nacional de Usapiens. Es decir, estas cosas, por supuesto que nosotros tratamos de no hacer mucho alarde de esto, ni sacamos páginas enteras en los periódicos diciendo que somos los mejores, pero a veces también hay que expresarlo. Bien, ¿qué ha pasado con la planta docente de la Universidad Nacional? Aquí me quiero detener para demostrar un hecho que es absolutamente contundente. En el año 2012, de los 2.900 profesores que había, únicamente 1.080 tenían título de doctorado. Hoy en día tenemos 1.542 profesores con título de doctorado. Ese es un aumento enorme en un país como Colombia. Pero, además, hemos demostrado que los concursos docentes que hemos hecho en estos seis años, sí son eficientes y que la responsabilidad que se ha dado a las facultades para que ellas, en su autonomía, definan los perfiles, vinculen a los nuevos profesores, es eficiente, que esa confianza hay que seguirla estimulando en la Universidad Nacional. No podemos centralizar este tipo de decisiones. 150 nuevos profesores, mejor, 150 nuevos cargos de profesores ocupados con doctores, porque algunos se han pensionado, otros profesores que no tenían doctorado se han formado como doctores y hoy en día tenemos más del 50% de la planta profesoral con título de doctorado. Es decir, la más alta calidad que podemos ofrecer a nuestros estudiantes con la formación de nuestros profesores. De la misma manera, el número de profesores cuyo título más alto es la maestría ha aumentado y como ven, ha disminuido los que únicamente tenían un pregrado o una especialización en el año 2012. Bien, vamos a hablar de algunos logros que han sido también bastante importantes. El Hospital Universitario Nacional de Colombia, yo creo que es el logro más significativo que podemos destacar. Yo diría, no por tratarse de un laboratorio más de la universidad, sino por lo difícil que era en un país como Colombia, con todos los problemas que tiene la salud y la educación, los dos sectores que justamente un hospital universitario aborda para llevar una solución efectiva. El hospital universitario en el año 2012 era una ruina de un edificio que por fortuna el rector Marco Palacios y luego Ramón Fallad tuvieron a bien adquirir para la Universidad Nacional como un lote y como un edificio que había que demoler o remodelar. Sin embargo, en el año 2017 podemos ver ya un moderno hospital que seguramente algunos de ustedes desafortunadamente han tenido que visitar, pero que nos llena de orgullo a todos nosotros. Es la mayor inversión que hemos hecho, con 76 mil millones de pesos, tanto para obra física como para equipos. y si uno mira el hospital se pudo abrir en el año 2016, las cifras del número de pruebas de laboratorio, consulta externa, imágenes diagnósticos, unidad renal, en fin, cirugías en el año 2016 y lo compara con el año 2017, pues vemos cómo ese hospital ha ido consolidándose como hospital universitario, es decir, no solamente como una clínica más, sino como el lugar que congrega a los estudiantes del área de la salud de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá y muestra ya unas cifras que son absolutamente alentadoras. El área, esto pues cuando hay arquitectos o ingenieros que nos ayudan a hacer estas gráficas, siempre aparecen los metros cuadrados. Por lo tanto, es importante mencionar que el área es de 24 mil metros cuadrados, dos mil metros cuadrados se destinan a un área administrativa y hay mil ochocientos metros cuadrados que son para investigación. Esto es muy importante porque ese es el sello que tiene este hospital, la investigación que hay que desarrollar allí para que la Universidad Nacional se destaque no únicamente por atender pacientes, sino por llevar a cabo los proyectos que necesita el país en materia de salud, 183 camas hospitalarias, 47 camas de unidades de cuidado especial, de cuidado intensivo o intermedio, ocho quirófanos y por supuesto la esperanza de tener una segunda fase que a medida que esto se consolida va a ser por supuesto una realidad. Pasemos a mirar el tema de investigación. La Universidad Nacional tuvo en el año 2017 registrados 913 grupos de investigación y categorizados por conciencias 510. El 45% son grupos que están en A1 o en A, y constituye esa cifra el 11% de todos los grupos de investigación que reconoce conciencias en Colombia. De nuevo, es una gran participación que tiene la Universidad Nacional, es decir, que uno de cada 10 grupos que hay en Colombia pertenece a la Universidad Nacional. Eso hay que decirlo con orgullo porque es que el país tiene más de 300 instituciones que se dedican a la investigación y nosotros no somos un trescientosavo, somos una décima parte, un décimo. Bien, aquí hay que mencionar que la Universidad Nacional ha logrado posicionar 655 laboratorios. Esto es una cifra que por supuesto despierta envidia en cualquier rector de otra universidad colombiana. Y además los tiene concentrados no solamente en un área, hay 278 en ciencias naturales, hay 112 laboratorios en ciencias agrícolas, 129 laboratorios de ingeniería y de tecnología, 29 laboratorios de humanidades y artes, 23 laboratorios de ciencias sociales y 84 laboratorios de ciencias médicas. Con esta gran capacidad es que la Universidad puede, por lo tanto, arrojar esos indicadores de los que nos sentimos tan orgullosos. En materia de resultados, por ejemplo, tenemos los títulos que le han sido concedidos a la Universidad, tanto nacional como internacionalmente. En el año 2017, por ejemplo, hubo 13 patentes de invención. Recuerden que las patentes, algunas pierden vigencia y por lo tanto las cifras, ese número de 43 patentes vigentes, muestra que la Universidad, aún con ese mecanismo que existe actualmente, sigue siendo líder en materia de patentes, en modelos de utilidad, en marcas y, obviamente, en todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, que es otra de las ramas que la Universidad tiene que abordar para que esos títulos efectivamente le pertenezcan a la institución. En relación con el medio, debemos decir que la Universidad Nacional, en el año 2012, hacía actividades de extensión solidaria en un número de 69 actividades. Ya para el año 2017, podemos registrar 154 diferentes actividades con comunidades indígenas, campesinas, vulnerables. Bueno, este es otro de los puntos en los cuales más hemos crecido. En el año 2012, la movilidad académica entrante de estudiantes a la universidad, arrojaba la cifra de 128 estudiantes, 128. En 2017, tuvimos más de mil estudiantes, 704 estudiantes extranjeros vinieron a la Universidad Nacional, pero no a tomar un curso para aprender español, no, a tomar una asignatura que le representa validación de créditos y que además se lo reconoce la universidad de la cual provienen, y 298 nacionales. En 2012, por ejemplo, teníamos 84 convenios de cooperación. En el 2017, en solo el año 2017, yo firmé 104 nuevos convenios internacionales. Y la movilidad saliente también ha aumentado una barbaridad. En el año 2012, salieron 295 estudiantes a hacer alguna pasantía. En el año 2017, salieron 989 estudiantes nuestros a hacer pasantías. Ahí no estamos contando estudiantes que van, como por ejemplo los que todos ustedes han oído mencionar en estos días, a participar en el concurso de física que hay en Moscú, en el mundial, eso no lo estamos contando. Si contásemos todos ellos, o incluso los que van a presentar un póster o una conferencia en un congreso, la cifra superaría los cuatro dígitos. Bien, y algo muy importante, en el año 2017 firmamos dos convenios internacionales de doble titulación. ¿Por qué es eso tan importante? Por primera vez nosotros pudimos, ahí hay un error, son 12, pero por primera vez pudimos firmar convenios de doble titulación de pregrado, porque aunque no parezca es mucho más difícil que aceptemos que un estudiante de pregrado de otro país, de otra universidad, puede recibir el título nuestro, a que lo hagamos en posgado. Firmamos con la Universidad Nacional Autónoma de México, un convenio que nos permite tener doble titulación en siete carreras distintas. Ese es un gran logro, que va a ser el primer paso hacia nuevas dobles titulaciones, de tal manera que nuestros estudiantes en un futuro puedan, como digo yo, no tener un programa curricular, sino una mochila curricular. Es decir, que puedan ir obteniendo créditos en una universidad en un país, luego en otro y al final todos podamos reconozcarnos por la calidad de lo que hacemos. Bien, en materia de cooperación internacional, esta cifra nos muestra a qué países es que han ido nuestros estudiantes. Ustedes ven que la lista es enorme y especialmente, obviamente, el aliado más importante es México. Con México tenemos unas relaciones muy estrechas, muy cercanas, tenemos grandes afinidades y nos complace mucho no solamente la movilidad saliente, sino la entrante. Pero hemos tenido movilidad hacia países que antes ni siquiera sabíamos que nuestros estudiantes podían compartir y que no alcanzan a aparecer en la lista, como Turquía o como Irán. Entonces, digamos que los logros que hemos tenido en materia de cooperación internacional son enormes. Los embajadores de todos los países, ustedes han visto que nos visitan, Unimedio siempre está registrando visitas de embajadores, semanas de un país o de otro, compartiendo toda la riqueza cultural universal que nuestros estudiantes pueden tener. Bien, desde el año 2012 a hoy podemos destacar centros de pensamiento. Eso tampoco teníamos hace seis años. La Vicerrectoría de Investigación ha ido creando centros de pensamiento que son muy exitosos y que creo que es una nueva apuesta que descubrimos sin habernos lo propuesto, gracias a la iniciativa, como lo dije al comienzo, de profesores que se acercaron a ver de qué manera podíamos potenciar unas ideas que ellos tenían. Entonces, ahí vemos que hay centros de pensamiento en desarrollo rural, obviamente el de la paz ha sido el más exitoso, centro de pensamiento sobre el Gran Caribe, por ejemplo, sobre equidad, acceso, uso racional de medicamentos, en fin, todas las áreas del conocimiento han sido atendidas por la Vicerrectoría de Investigación y apoyados para que tengan sus centros de pensamiento. El Centro de Pensamiento y Seguimiento del Diálogo de Paz, que como ya lo dije ha sido reconocido por un ranking internacional, es además un centro que se ganó la confianza del Gobierno Nacional, de la ONU y de la guerrilla de las FARC para que fuera un actor muy importante en el proceso de paz. Y en el mismo acuerdo de paz quedó explícito que sería la Universidad Nacional la que realizaría el censo socioeconómico para determinar las condiciones de los desmovilizados. Eso lo hizo el Centro de Pensamiento y Seguimiento del Proceso de Paz, haciendo encuestas a 10.015 personas de manera directa. Otro gran logro de la Universidad Nacional, gracias al trabajo de nuestros profesores y estudiantes. Bien, en cuanto a la gestión financiera y administrativa y ambiental, solamente voy a mostrar esta diapositiva sobre las cifras, ahora el gerente les va a presentar, pero importante decir que la universidad tiene calificación de riesgo crediticio AAA, obtenida por Fitch Writing, que es la manera de decirle a la institución, usted es una institución sumamente sana en lo financiero y es por eso que tenemos aprobado un cupo de crédito de endeudamiento de 200 mil millones. Pero ni siquiera lo hemos tenido que usar, porque gracias a la gestión que hemos realizado, hemos obtenido recursos con los que la universidad no contaba, que como todos ustedes conocen, provienen de la estampilla nacional, que ya para este año nos va a aportar 50 mil millones de pesos. Si logramos ganarle la demanda de Ecopetrol serían 200 mil más. Acaba de aprobarse en el año 2017 la estampilla distrital, que le va a dar en un año 18 mil millones a la sede de Bogotá. Tenemos también esta tarde el último debate en la Cámara para la Ley de Honores, que de aprobarse como está el proyecto, nos traería 100 mil millones anuales durante 5 años, o sea 500 mil millones de pesos, que es un dinero que sería la cifra más grande con la que ha podido contar la universidad para inversión. Como yo lo digo y hago una broma, definitivamente nosotros los hombres trabajamos para las mujeres. La profesora Dolly va a aprovechar todos estos recursos para hacer una gran inversión. Bueno, hay 35 proyectos que en este momento están marchando para adecuación y modernización. Los recursos de la Ley de Honores, por ejemplo, prevén crear una beca que se llama la beca sesquicentenario, que es para becar a los estudiantes que proceden de las sedes de frontera. Además de eso, hemos tenido reconocimientos en los rankings que miden el comportamiento ambiental de nuestros campus. Y, por ejemplo, en MERCO, que mide especialmente empresas, la Universidad Nacional se ubica entre los 20, como empresa, entre las 20 empresas más sobresalientes que tiene este país. Justamente la semana pasada nos ubica portafolio en el número 10 de las empresas más responsables del país con sus clientes. ¿Quiénes son los clientes? En una empresa como la Universidad Nacional, nuestros estudiantes, principalmente. Bien, esto, pues por supuesto que es las inversiones que hemos hecho para que nuestros campus puedan estar siempre renovados, mejorados. Y, como ustedes ven, aparece aquí en amarillo la sede de La Paz. La sede de La Paz es una sede cuyo campus va a ser entregado a la universidad por la gobernación del Cesar y la inversión que ha hecho la gobernación haciendo los 58 mil millones de pesos. Ha habido muchos retrasos y eso es lo que ha demorado el inicio ya de esta nueva sede. Hay que decir que también en 2017 logramos algo muy importante y yo quiero destacar esto, que fue crear la sede de La Paz. Crearla porque es la primera vez en 150 años que la Universidad Nacional crea una sede que no sea de frontera. Las demás no las tuvo que crear, ya existían como universidades, como institutos, como entidades, como escuelas y fueron anexadas a la universidad. Pero este es el primer acto de creación de una sede que va a tener programas curriculares y que tuvimos que en el Consejo Académico debatir sobre cuál debería ser su estructura académico-administrativa con el Consejo Superior y, en fin, con todos los actores que, como ustedes saben, en la Universidad Nacional siempre hay que consultar, socializar. Entonces, ese es un acto muy importante, la creación de la sede de La Paz. La vida cultural de la universidad, pues todos sabemos de su riqueza. Nada más en Bogotá podemos registrar 81 eventos culturales sobresalientes. Tuvimos entre el Auditorio León de Greve, este claustro y el Museo de Arte, la asistencia registrada de 227.442 asistentes en el año 2017. Eso es una barbaridad, eso supera la población de muchas ciudades colombianas. Y observen ustedes que también en los programas patrimoniales tenemos las colecciones, pero también los programas de música contemporánea y los programas de orquestal internacional. Este es otro aspecto muy importante, es decir, nosotros no nos hemos limitado solamente al tema de la infraestructura. Hemos tenido la fortuna de crear desde la rectoría tres nuevas colecciones, la colección Sesquicentenario, que se produjo una sola vez, los 12 libros que todos ustedes conocieron, un gran éxito, 162 autores, todos aportando de manera gratuita para que esa colección saliera, pero además la rectoría creó dos colecciones muy importantes, la colección Apuntes Maestros y la colección Obras Escogidas. De esas colecciones ya se han impreso más de dos mil ejemplares. Y además con el sello editorial de la Universidad Nacional, que está escrito a la Vicerrectoría de Investigación, la universidad puede registrar, hoy en día 2.4, cada 2.4 días está publicando un nuevo libro. Es decir, nosotros podemos decir que en la Universidad Nacional, cada cinco días se publican dos nuevos libros, sin contar reimpresiones. Eso, por supuesto que es una cifra que nos llena de orgullo a todos, tener un registro como este, sin contabilizar aquí publicaciones que tienen que ver con revistas o artículos de prensa. Solamente libros que los profesores en su mayoría, que en su mayoría son los autores, publican con el sello editorial de la Universidad Nacional. Bien, en el año 2017 celebramos el sesquicentenario, bajo la coordinación del profesor Bula, aquí presente, a quien le agradezco mucho ese trabajo que hizo, para que justamente hubiésemos tenido toda esa cantidad de cosas y que incluso pasan desapercibidas. El mismo himno, Gaudiamus, que hoy cantamos antes de esta sesión, fue obra de esa programación del sesquicentenario. Conciertos, actividades académicas, foros, lanzamiento de la emisión postal, por ejemplo, conmemorativa. La galería de rectores y por supuesto la colección sesquicentenario que ya comenté. Bien, le dejo la palabra ahora al profesor Mejía, para que les cuente sobre los aspectos financieros. Y por supuesto que hay infinidad de puntos más que nosotros podríamos destacar. El vicerector general un día me dijo, rector, ¿cuáles serían los 10 puntos que usted destacaría? Y así de memoria empezamos a hacer una lista y esta mañana me dijo, profesor Mantilla, ya supera los 35 puntos principales de esos 10 que queríamos enumerar. Entonces, profesor Mejía. Gracias, profesor. Buenos días. Entonces, voy a presentarles la información financiera más relevante correspondiente al año 2017. Primero empezamos con el presupuesto de la universidad para el año 2017, donde vemos que el presupuesto total de la universidad asciendió a 1 billón 803 mil millones de pesos. ¿Cómo se distribuyó este presupuesto? El fondo pensional tuvo un presupuesto de 304 mil millones de pesos que representó el 16.9% de estos recursos. Unisalud, un presupuesto de 74 mil 500 millones de pesos que representó el 4.1% del presupuesto de la universidad. Y para la gestión general de la universidad, el presupuesto fue de 1 millón 425 mil millones de pesos, el 79%. Esta estructura que ustedes observan acá de distribución del presupuesto se ha sostenido en los últimos años en forma muy similar año tras año. Ahora bien, ¿de dónde provinieron estos recursos? Como pueden ver, aportes de la nación ascendieron a 974 mil millones de pesos y en el total del presupuesto representan un 54%. En tanto, los recursos generados por la universidad ascendieron a 829 mil millones de pesos por el 46% restante. Ahora bien, al interior de cada uno de los diferentes rubros, tenemos que este billón 424 mil, 676 mil fueron provistos por la nación, el 47.5% y 748 mil fueron recursos generados por la universidad, el 52.5%. O sea, esta cifra antes estaba muy en el orden del 50-50 y va creciendo el tema de la generación de recursos propios. Estos 748 mil millones de pesos en los niveles centrales fueron generados 264 mil millones de pesos y en los fondos especiales 483 mil millones de pesos. Con respecto a Unisalud, los 74 mil millones de pesos, todos corresponden a los aportes que debe dar la universidad y sus empleados a la unidad de servicios de salud, o sea, el 100%. Y en el fondo pensional pueden ver el 98% son aportes de la nación y el 2% son recursos propios recibidos por bonos y cuotas partes. Con respecto al estado de situación financiera o balance general de la universidad, tenemos que en el año 2017, el activo total de la universidad ascendió a 4 billones 186 mil millones de pesos. En tanto, en 2016 era de 4 billones 145 mil, o sea, aquí hubo un aumento de 40 mil millones de pesos. Con respecto al pasivo, observen cómo pasó de 573 mil millones de pesos a 783 mil, con un incremento de 210 millones de pesos, que ahora con la siguiente diapositiva voy a explicarles la razón de este incremento en el pasivo. Y obviamente al incrementarse este pasivo en 210 mil millones de pesos y el activo en sólo 40 mil millones de pesos, la disminución la estamos viendo aquí en el patrimonio, una disminución de 170 mil millones de pesos. Y este que es el estado de actividad financiera, económica y social, nos muestra fundamentalmente son los ingresos y gastos de la universidad. Observemos cómo los ingresos operacionales pasaron de 1 billón 358 mil a 1 billón 517 mil, con un incremento del 11.7%. Los costos de la universidad pasaron de 841 mil a 938 mil, con un incremento del 11.5%. Y los gastos operacionales de 516 mil a 547 mil, con un incremento del 6.1%. Sobre el excedente operativo, en el año 2016 este fue de 32 millones de pesos. Para el año 2017 fue de 30 mil 948 millones de pesos. Sin embargo, observemos qué pasa después de este excedente operativo. Hay una provisión contable del cálculo actuarial, que en el año 2017 ascendió a 214 mil 700 millones de pesos. Y en 2016 era de 219 mil millones de pesos, con una disminución del 2.3%. ¿Qué es esto? A partir del año 2014, la Contaduría General de la Nación lo obliga a todos los entes del Estado a empezar a registrar paulatinamente el pasivo pensional. De tal manera que entre 2014, 2015, 2016 y 2017 ya nosotros hemos registrado aproximadamente 700 mil millones de pesos de ese pasivo pensional, que está respaldado por la ley de concurrencia pensional, pero en el mediano y largo plazo. Contablemente nosotros estamos obligados desde 2014, les repito, a hacer esta provisión contable del cálculo actuarial. Otros ingresos menos los gastos no operacionales, este es el neto, 18 mil millones contra 5 mil del año 2016, lo que nos lleva al final hasta 2029. Esta provisión acá es hasta el 2029, tenemos que seguirla haciendo hasta que se cubra el 100% del cálculo actuarial, que es del orden de 3.5 billones de pesos y como les digo, vamos en 700 mil, o sea, vamos en el 20%. El déficit del ejercicio en el año 2016 fue de 214 mil millones de pesos y en 2017 está en 165 mil millones de pesos. Entonces, esta provisión contable, esta provisión de 200 mil millones de pesos, fue la que generó… fue la que generó esta disminución, este aumento en el pasivo y esta disminución en el patrimonio. Yo diría que esos son los datos más relevantes. Ah, espere que aquí tengo otra diapositiva. No, la penúltima, la penúltima, la penúltima. Adelante, adelante. Sigue, sigue, sigue. La siguiente, aquí. Este ha sido el tema de la gestión de recursos financieros, cómo vinieron creciendo los recursos de funcionamiento con transferencias de la nación versus el comportamiento del índice de precios al consumidor. Entonces, vemos cómo en los últimos dos años particularmente tuvimos aquí un incremento del 7.8 y aquí un incremento del 12.1, frente a una inflación del 5.7 y una inflación del 4.09 en los años 2016 y 2017. Aquí, esta diferencia importante tiene mucho que ver con recursos de la reforma tributaria, particularmente del IVA social, donde por fin una parte pequeña de ese IVA, pero importante de todas maneras para la universidad, contribuyó con este aumento, lo cual nos permitió cubrir el faltante que teníamos hasta el año 2016. Con respecto a la variación de los recursos de inversión, también vemos acá este salto grande en los recursos, se debe aquí, aquí se recibió la primera plata de la estampilla, aquí recibimos 35 mil millones de estampilla de la Universidad Nacional y otras universidades estatales. Aquí ya este año no es que sea una disminución, sino que con respecto al año anterior, pues ya la partida incluso de estampilla fueron los mismos 35 mil millones de pesos y acá en 2017 tenemos otra vez un incremento importante, ¿por qué? Porque esta estampilla que recibíamos 35 mil millones de pesos en 2017 ya recibimos 50 mil 200 millones de pesos, lo cual nos permitió este nuevo incremento en los recursos para inversión. Y aquí vemos como el comportamiento acumulado de los recursos de inversión, cómo se ha ido comportando en estos últimos años. Entonces, básicamente esa era la información que considero más relevante sobre los temas financieros de la universidad. A continuación, realizaremos la primera ronda de preguntas programadas para las directivas que nos acompañan. Profesor Herbert tiene la palabra. Bueno, creo que debemos empezar por preguntarle al señor rector de la universidad. Tengo algunas preguntas preparadas, pero señor rector, profesor Mantilla, de todo lo que usted le ha contado a esta audiencia, ¿cuáles logros, dos, tres, cuatro logros, cree usted que son los que tienen mayor trascendencia para el país? Bueno, yo destacaría el Hospital Universitario Nacional, porque aparte de ser el primer hospital propio de la universidad y laboratorio para toda el área de salud, espanta el fantasma del CAN, lo que se decía que nos iban a expropiar los terrenos, en fin. Yo creo que ningún gobierno sería capaz en este momento de ir a cambiar ese hospital por un centro comercial. Entonces, eso es un logro no solamente como hospital, sino también porque fue la manera de decirle al país y a todos los intereses económicos de este país, la universidad nacional tiene proyectos y es capaz de llevarlos a cabo, por lo tanto, no nos vengan a expropiar para hacer proyectos que no tienen misión en la educación o en la salud. Segundo, me parece importantísimo, la sede de Tumaco, es que la sede de Tumaco sólo existía en el papel desde el año 96 y yo debo decirlo con todo orgullo y sin ninguna modestia, nosotros abrimos la sede de Tumaco, tenemos estudiantes, tuvimos tres mil aspirantes el año pasado, eso es una barbaridad. Tuvimos el doble de aspirantes que en la sede de Palmira, por ejemplo. Entonces, ¿cómo no vamos a destacar que la universidad nacional por primera vez lleva educación de calidad a una región tan deprimida, tan golpeada como es esta zona del Pacífico Colombiano? Y adicionalmente yo destacaría la sede de La Paz, porque es también el crecimiento propio que la universidad da en una región muy comprometida, muy ávida de educación de calidad. Muchas gracias. Profesor Garzón, señor vicerrector general, aquí no se tocó el tema, pero hay un tema que es transversal a toda la universidad, que es el SIGA, el sistema de gestión administrativa y ambiental de la universidad. Cuéntenos, ¿cuáles son las principales acciones y logros del SIGA? Pues hay una acción muy de trabajo minucioso que se hace para encontrar sinergias entre los distintos sistemas que tenemos que por ley gestionar. Entonces, yo resaltaría en primer lugar esas sinergias que se crearon entre los diversos subsistemas, en segundo lugar un proceso grande de simplificación, porque lo que recibimos era más complejo que lo complejo que somos y pues sí se ha hecho un esfuerzo muy grande por concebir las cosas de manera más simple, que me parece que la metáfora de que lo simple es hermoso aplica aquí, porque había como esa tendencia de hacer todo difícil, enredado, etcétera. Lo tercero es que se cambió un enfoque de fondo, la gestión de la universidad se hacía por dependencias y todos los procesos de mejoramiento tenían como esa base conceptual. Lo que hemos hecho es reivindicar la gestión por procesos que teje, que hace sinergias, que consigue las cosas de manera integral, de manera que priorizando esos procesos se encuentra que ya hay una manera más efectiva de conocer lo que cada cual hace y de poder lanzar una estrategia de mejoramiento más centrada en lo sustancial que justamente es los procesos. Lo otro es que creamos capacidades internas en la gente, porque uno puede conducir estos procesos mediante una gran capacidad hecha por outsourcing o por personas que no pertenecen a la planta de la universidad. Desde el comienzo se planteó la idea de dejar las capacidades sustanciales en la gente de planta de la universidad. Y por otro lado, siempre había la pregunta, bueno, ¿y cómo se relacionan todos estos esfuerzos de mejoramiento con los procesos de acreditación institucional y autoevaluación académica? Ese trabajo también lo hemos hecho con la vicerrectoría y sus dependencias académicas, en el sentido de encontrar qué elementos comunes hay entre ese esfuerzo de mejoramiento global de procesos y lo que es misional de la universidad, tanto en docencia como en investigación. Y por otro lado, se formularon y formalizaron más de 15 políticas que a lo largo de estos seis años se han venido perfeccionando, pues están, por ejemplo, la de calidad, anticorrupción, atención al ciudadano, anticorrupción, etcétera. Entonces, políticas me parece que fue también un aporte grande que se hizo en estos seis años. Muchas gracias, profesor. Desafortunadamente, el vicerrector académico no nos acompaña por razones de compromisos institucionales. Está viajando a la sede Leticia en este momento. Sin embargo, algunos profesores que forman parte de su equipo sí nos acompañan. Yo creo que es importante que el profesor Gallego nos cuente un poco cómo está el tema de la deserción en la universidad nacional, cómo ha sido la evolución de la deserción en los últimos años. Bueno, muy buenos días. Para el tema de deserción en la universidad hay que entender dos ámbitos. Primero, cuando queremos comparar la deserción de la universidad con la deserción del país y para ello hay que afiliarse a unas métricas comunes que están dadas por ESPADIES. En ese sentido, la universidad nacional tiene unos indicadores más bajos que la media del país. En términos de dos puntos. El primero, una deserción que llamamos interanual. La deserción del país en ese caso está en 9%. La deserción de la universidad está en 5.9%. Habiendo una reducción desde el año 2012. De 6.3 a 5.9. Y la otra dimensión que tocamos a nivel país es la deserción de cada cohorte. Entendida como el porcentaje que deserta de… El porcentaje que se matricula. Perdón, la cantidad de matriculados. En ese sentido, la foto del país dice que las cohortes en general tienen una deserción del 46%. La deserción de la universidad es del 38%. Y ha venido bajando del 42 al 38% desde el año 2012. Para efectos internos, es importante contar que tenemos otro tipo de métricas que nos sirven muchísimo más para controlar el desempeño de los estudiantes a lo largo de su vida curricular en la universidad. Hay que decir que la deserción está concentrada en los primeros cuatro semestres y al estar concentrada en los primeros cuatro semestres hay una diferenciación entre las sedes de la universidad. Podemos hablar de un 12% a nivel Bogotá, en la sede de Bogotá, un 13, 14% en la sede Manizales, Palmira es un poco más alto, 16% y en Medellín estamos hablando del 22% en esos primeros cuatro semestres. Lo que nos está diciendo en últimas es que hay que afilar todas las estrategias que necesitamos implementar en los primeros cuatro semestres, en especial en el primer semestre. Y para ello la universidad ha adoptado distintos mecanismos que se han venido evidenciando en ese decrecimiento de la deserción. Estrategias como la Cátedra Nacional de Inducción, estrategias como la Escuela de Pares que fue implementada desde la Vicerrectoría Académica, estrategias como algunos apoyos específicos a asignaturas de alta repitencia. Y para finalizar, pues ahora contamos dentro del sistema de apoyo a la autoevaluación de pregrado y posgrado en la universidad con esos indicadores de la deserción acumulada, de cómo fue esa deserción por matrículas, la tasa de graduación y las asignaturas con mayor repitencia por programa curricular a través del sistema de apoyo. Los directores de área curricular y los coordinadores curriculares tienen acceso a esos datos diferenciados y que son actualizados permanentemente porque hacemos la carga directamente desde el sistema de información académica. Creo que eso es todo lo que habría que comentar. Muchas gracias, profesor. Rector, usted contaba en su presentación que la universidad ha llegado a regiones apartadas como Tumaco, San José del Guaviare, Villa Garzón. Pero tengo entendido que ha llegado también cerca a las sedes andinas, pero sitios apartados y difíciles que están cerca a las sedes andinas. ¿Qué nos puede contar o qué nos puede contar la universidad sobre esos temas de lo que han hecho las sedes andinas en sus entornos? A ver, yo quisiera compartir con los vicerrectores de las sedes esta información, es decir, que ellos la compartan con ustedes mejor. El vicerrector de la sede de Medellín, el profesor Brands, se ha excusado, pero entonces está el profesor Chicangana, decano de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, quien nos puede contar sobre el impacto que hay en Antioquia con estos nodos. Y luego le damos la palabra al vicerrector de Manizales, luego a Palmira y por supuesto Sierra Bogotá, que es la que más conocemos. Buenos días, el impacto en la región, la conexión y la comunicación con las regiones para la sede de Medellín y para las cinco facultades es uno de los aspectos más importantes de los últimos años de la gestión. Me gustaría destacar tres aspectos que considero importantes, el primero es el PEAMA, la creación del NO en Antioquia, el PEAMA que se está haciendo para la cuenca del Sinifaná, que impacta cinco municipios, Amagá, Titiribí, Venecia, Angelópolis y Santa Bárbara. Precisamente este domingo va a ser el examen de admisión de estos chicos que van a ingresar al PEAMA que iniciaría en agosto. Un segundo aspecto son los programas que se han llevado, tanto cursos diplomados, especializaciones y maestrías de profundización fuera de Medellín, de destacar el diplomado para cultivo de banano en apartado en Urabá, la maestría de estudios políticos en Girardota, una especialización en mantenimiento en el bagre, así como formación en apicultura también en el bagre y una especialización en estructuras en Quibdó. También vale recordar, pues más allá de Antioquia, dos especializaciones que están actualmente de la Facultad de Arquitectura en Arauca. El último aspecto para destacar es el plan de ordenamiento territorial agropecuario que se está haciendo en todo el departamento de Antioquia. Es la primera vez que un departamento en el país hace este tipo de plan, la sede lo está liderando junto con la Facultad de Ciencias Agrarias, además de otros planes de ordenamiento territorial en municipios que recuerdo en este momento como Jardín y Yolombó. Serían algunas de las cosas para destacar. Gracias, profesor Germán Albeiro, vicerector de la sede Manizales. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de decir algunas cosas de impacto de la sede de Manizales en la región. Nosotros venimos haciendo un trabajo en el sentido de desarrollar país desde la región y en virtud de lo cual hemos trabajado armónicamente con el departamento de Caldas en términos de las políticas de desarrollo, tanto que hemos sido uno de los asesores claves del plan de desarrollo del departamento de Caldas de la actual administración del doctor Guido Echeverry Piedraíta. Para nosotros es muy importante la inserción de la universidad en términos de la formulación de políticas públicas y de contribuir a la formulación de políticas públicas en el tema ambiental. Creo que Manizales se ha constituido en Colombia y creo que en Sudamérica en un modelo muy importante sobre el manejo de riesgo. Fruto de ello es los trabajos que hacemos de manera permanente desde el Instituto de Estudios Ambientales, el IDEA, que impactan no solamente Manizales, sino todo lo que corresponde a toda la cuenca del río Chinchina, lo que llamaríamos nosotros el Ponca, que fundamentalmente trabaja los temas de riesgo asociados a deslizamientos por el tema de lluvias, por el tema asociado también al tema del volcán. Yo creo que en ese sentido la sede de Manizales viene haciendo un trabajo muy importante del de riesgo, pero también el departamento de Caldas hoy cuenta con la presencia de la Universidad Nacional en sus 27 municipios que hoy tiene el departamento de Caldas, con un programa bastante bello que tiene mucho impacto social que lo llamamos preparación para la vida universitaria. Y eso nos ha permitido que todos los municipios hoy del departamento de Caldas tengan matrícula en nuestra sede de Manizales, lo cual no lo teníamos en el año 2012 y nos dimos a la tarea de tener la presencia de este programa en cada uno de los diferentes municipios de nuestro departamento. Y por eso nuestra matrícula del año 2012 al año 2018 realmente nos ha incrementado cerca de un 15%. Eso por decir que estamos trabajando armónicamente también con los itinerarios culturales que le hicimos al departamento de Caldas y es una presencia muy importante que desde la facultad de administración se hace a partir de su programa de gestión cultural y comunicativa. Igual estamos trabajando en muchos proyectos del departamento de Caldas, desde la facultad de ingeniería y arquitectura. Hoy baste decir que estamos trabajando en la dorada, en todo lo que tiene que ver con la orilla del río Magdalena que está allí, que presenta unas inundaciones fuertes hacia algunos barrios de la dorada y en los cuales la universidad está haciendo unas intervenciones sumamente importantes. Pues también venimos trabajando en proyectos de ciudad que para nosotros nos resulta muy interesante hacer parte de todo lo que es el ecosistema de emprendimiento. Baste decir que nosotros hoy somos uno de los actores claves del programa de emprendimiento en la ciudad que se llama Manizales Más, un proyecto que ya es exportable a nivel de América Latina. Decir que nosotros arrancamos con cuatro empresas que teníamos incubadas en el 2012 y hoy ya contamos con 111 empresas que tenemos incubadas, un poco también dentro de la dinámica que tenemos en Manizales. Articulados también a la política local que tiene que ver con el POT donde la universidad jugó un papel muy importante para lograr definir a Manizales como ciudad universitaria, que llamamos Manizales Campus Universitario, que finalmente digamos fue aceptada en parte por parte del Consejo Municipal. O sea que venimos haciendo un trabajo armónico con el municipio de Manizales donde está nuestra sede, pero un gran impacto en los 27 municipios del departamento de Caldas. Pero también estamos trabajando con otros municipios de Colombia, fundamentalmente con nuestros programas de posgrado que tenemos impacto en Los Llanos, en Villavicencio, con algunos programas que llevamos allí de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, igual pues también trabajamos acompañando los diferentes programas PEAMA que tiene la universidad con nuestros profesores. Simplemente quiero citar un bonito ejemplo de un chico nuestro del programa de arquitectura, que hoy lo tenemos en Tumaco, que iba a ser una pasantía de un semestre, una pasantía académica, bueno, ya está enamorado de Tumaco y ya extendió su estancia por un semestre más y creo que se nos va a quedar allí porque tengo entendido que va a articularse a los proyectos urbanísticos de la sede, con tal que nuestros chicos y nuestros profesores están muy en armonía con todo el desarrollo del país desde la región. Gracias. Quería referirme, disculpe mi señor rector, referirme también al programa del PEAMA Caldas, el programa PEAMA Caldas lo tenemos en el alto occidente del departamento, que comprende fundamentalmente cinco municipios, el municipio de Marmato, que es un municipio que explota oro en Colombia, es un gran productor de oro, el municipio de Río Sucio, con una comunidad indígena bastante alta, el municipio de Zupía, con una comunidad de negritudes, y los municipios de Filadelfia y La Merced, eso componen el alto occidente y ahí tenemos el programa PEAMA, que ya estamos sobre la tercera matrícula con unos resultados sumamente importantes. Déjenme decirles que del municipio de Marmato nosotros no teníamos matrícula y con el programa PEAMA logramos que cuatro de esos estudiantes en este programa especial de admisión, pues lograba matricularse con nosotros y ya esperamos para el próximo semestre hacer la movilidad académica a Manizal. Ahí hemos tenido una fortuna, son las alianzas que con las administraciones municipales hemos logrado hacer y también con las administraciones, con la administración departamental, fundamentalmente con la Secretaría de Educación. Y también hay que decirlo que el gobernador del departamento de Caldas, pues fue rector de la Universidad de Caldas, el rector de una universidad que es muy importante en Bogotá, con tal que la dinámica académica la atiende muy bien y por eso hemos logrado hacer unas buenas relaciones interinstitucionales. Profesor Valencia, vicerector de la sede Palmira. Muy brevemente, por favor. Reciban un cordial saludo. Sí, por supuesto, vamos a ser breves. Respecto a la interacción de la sede Palmira con el entorno, es importante destacar la participación activa en el proceso PEAMA, particularmente en las componentes académicas con la sede TUMACO y en acompañamiento a los estudiantes que de esta sede van a la sede Palmira. De igual manera, la sede Palmira, debo comentarles, ha incidido marcadamente en unos cursos de formación con fines de evaluación con el Ministerio de Educación Nacional, que involucra a profesores de la enseñanza media. De igual manera, es de destacar el impacto agropecuario en el mejoramiento de semillas y hortalizas, en el estudio de bancos de germoplasma ligados al ganado bartón del Valle, considerado hoy patrimonio regional del Valle del Cauca, y en agroecología y granjas agroecológicas. También la sede ha intervenido muy decididamente en la consolidación de la Reserva Biótica del Bosque Yotoco, una joya de biodiversidad para la Universidad Nacional de Colombia. De igual manera, es de destacar la incidencia muy marcada en el fortalecimiento de los estudios de posgrado, particularmente en la maestría de la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, también programas articulados con el Ministerio de Educación Nacional, que se realizan, por ejemplo, en la sede Orinoquía. Y, por supuesto, también vale la pena resaltar el impacto ejercido por nuestros egresados de los programas de maestría en ingeniería ambiental y la misma ingeniería ambiental en la adopción y realización de buenas prácticas para producción más limpia en distintos sectores productivos del Valle del Cauca y del suroccidente colombiano. Por último, yo creo que vale la pena también resaltar la participación activa de la sede en la formulación de unos planes de ordenamiento territorial de algunas regiones, especialmente del municipio huésped, que es el municipio de Palmira. En esto conviene resaltar el mejoramiento y los esfuerzos que hemos hecho para el campus, como quiera que se ha logrado una formulación del manejo y el desarrollo urbano que marcará el futuro del desarrollo de la sede en materia de acervo constructivo, en diseños arquitectónicos para el área de bienestar universitario y laboratorios de investigación, que en principio surgen como un plan de contingencia a los esfuerzos de recuperación del edificio arquitectónico Ciro Molina Garcés. Muchísimas gracias. Y el profesor Jaime Franqui, por favor, vicerector de la sede Bogotá. Gracias, señor rector. Nunca había sido más cierta la frase de que no venía preparado, pero voy a procurar responder a la inquietud del profesor Gerber. Voy a hablar primero del programa PEAMA. Por supuesto, el programa PEAMA, SUMAPAS, va a iniciar ya el traslado de los estudiantes que en este momento están en el programa PEAMA a la ciudad universitaria. El programa PEAMA tiene 29 estudiantes, programas ofrecidos en este momento, programas que tienen que ver con ciencias agrarias, veterinaria y algunas especialidades de ingeniería, además de enfermería. Destacable este programa, por un lado, que ha sido una apuesta que ha procurado entender profundamente las particularidades de la región y una apuesta además que ha modificado la aproximación pedagógica a la formación profesional. El programa PEAMA trabaja sobre formulación de proyectos y está a tono, digamos, con algunas de las apuestas pedagógicas más avanzadas en el contexto internacional de la formación universitaria. En el momento tenemos 40 aspirantes más y se ha conversado con la administración distrital para tener la posibilidad de ampliarlo a otras localidades con el propósito de avanzar en esa posibilidad de hacer una universidad que permita la inclusión real de nuestros bachilleres en el sistema de educación superior, cumpliendo una de las tareas que el señor rector anunciaba anteriormente, la posibilidad de trabajar en esos dos extremos de la educación superior desde el punto de vista de la inclusión y desde el punto de vista del mayor desarrollo posible a nivel de los doctorados. Pero quisiera también aprovechar, como lo han hecho los otros vicerectores, para presentar algunos de los logros que hemos tenido en la sede de Bogotá, porque encontré cuando llegué a la vicerectoría, algo que lo comenté también con el señor rector, una particularidad de la sede de Bogotá. La sede de Bogotá era relativamente invisible en Bogotá. En Bogotá se asociaba la sede de la Universidad Nacional con la Universidad Nacional, con la Universidad de la Nación, pero no en una articulación con Bogotá Región. Y empezamos a desarrollar y a impulsar un conjunto de proyectos que ya algunos de ellos venían trabajándose con antelación para articularnos decididamente a Bogotá Región. Quisiera mencionar algunos únicamente como ilustración. El trabajo en Parque Científico y Tecnológico para la Ciudad de Bogotá, un proyecto que se inició o cuyos primeros bocetos estuvieron alrededor del año 2006, 2008, y que actualmente ha recibido un impulso decidido asociándonos o realizando un convenio de cooperación con Conciencias y la Cámara de Comercio de Bogotá. El proyecto cambia un poco la mentalidad y el enfoque, porque inicialmente era un parque científico y tecnológico que estaría localizado en los predios de la universidad, pero la reflexión que hicimos es si el proyecto es de Bogotá, debe ser la ciudad en su conjunto, todas las fuerzas de la ciudad en su conjunto, las que apoyen, avalen y logren la sostenibilidad del proyecto. Esto está bastante avanzado, ya lo hemos podido conversar en el plan de orden, con la gente, con los funcionarios de la Secretaría de Planeación Nacional para incluirlo en plan de ordenamiento territorial y esperaríamos que pudiéramos concluir esa parte de la tarea. Y otro aspecto que me parece muy importante, ya muy relacionado con la ciudad, es la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección. El Plan Especial de Manejo y Protección reemplazará el Plan de Regularización y Manejo y quisiera mencionarlo aquí fundamentalmente porque hay uno de los propósitos fundamentales de ese Plan Especial de Manejo y Protección es volver a integrar decididamente a la ciudad universitaria con la ciudad de Bogotá. La ciudad universitaria fue un hito en el momento de la revolución en marcha cuando se construye el campus que jalona y construye ciudad. Además de construir Nación como quedó suficientemente demostrado con el sesquicentenario, la universidad ha construido ciudad en todas las sedes o en todas las ciudades en las que hace presencia. Y aquí uno de los criterios es volver a que la universidad en Bogotá se articule y se integre realmente con la actividad científica de la ciudad, con la actividad cultural de la ciudad, con lo que está sucediendo contemporáneamente. Y para esto obviamente ha habido algunas barreras que ustedes conocen que estamos empezando a revisar la idea de los comodatos que están ubicados en los bordes y nos aíslan de la ciudad, el encerramiento o el cerramiento de la malla, etcétera, etcétera, que nos han hecho volvernos hacia adentro, mirarnos hacia adentro y nos distancian aún un poco de la ciudad. Y dentro de estos trabajos que estamos haciendo para articularnos con Bogotá Región, estamos asesorando a la Secretaría de Planeación Distrital en la construcción de la política de ciencia y tecnología para Bogotá, un trabajo que debe estar culminado aproximadamente unos dos o tres meses con apoyo del CID, de la Facultad de Ciencias Económicas, liderado por el CID y la Facultad de Ciencias Económicas y acompañando lo que hoy en día los burócratas de la innovación llaman el ecosistema de innovación de la ciudad, para poder darle a Bogotá una orientación mucho más decidida hacia ciencia, tecnología e innovación en estas sociedades contemporáneas del conocimiento que le permitan a futuro ser una ciudad muchísimo más competitiva y articularse al panorama globalizado que vivimos contemporáneamente. Habría más detallitos, rector, pero como no venía preparado, dejaría ahí. Muchas gracias, profesor Franqui, lo están esperando en la parte de atrás a usted. Profesora Carmen María Romero, señora vicerectora de Investigación de la Universidad, aquí se han nombrado las patentes y bueno, otro poco de trabajos que ha hecho la universidad en esos temas. ¿Por qué no nos cuenta cómo es de verdad en profundidad la situación de las patentes de la universidad, profesora? A ver, sí, el tema de las patentes es muy importante. La universidad, además de apoyar de diferentes formas, todo lo que tiene que ver con investigación, viene apostándole ya desde hace varios años y en los últimos de una manera muy decidida al tema de innovación. El tema de innovación se ha visto reflejado precisamente en que en este momento si ustedes veían las patentes que presentaba el señor rector y que nos han sido concedidas en el último año, los últimos años, la universidad es la institución universitaria que más patentes tiene. Eso está mostrando que ya no solamente estamos trabajando en innovación, sino tratando de impactar en el país y fuera del país, porque tenemos varias internacionales de una manera un poco distinta. Ahora bien, estamos pasando a una etapa aún más adelantada, ya no simplemente estamos sacando patentes, sino que empezamos a tener réditos la universidad por esas patentes. Fruto de todo ese trabajo que se hizo ya en este año, se han hecho dos licenciamientos, uno por una patente en la sede de Medellín, en compañía con empresas públicas y otra aquí en Bogotá, que se hizo con una empresa norteamericana. Yo creo que eso es un avance muy grande, nosotros como universidad no habíamos, digamos, puesto como nuestros ojos en ese sentido y cuando nosotros vemos universidades como el MIT, que viven precisamente de todo lo que hacen y de la cantidad de empresas que generan, yo considero que es un gran avance para la universidad lo que hemos logrado en ese sentido. Muchas gracias, profesora. Señor rector, siempre hay cosas difíciles de observar o de medir en estas instituciones. ¿Qué logro cree usted que a veces no es muy visible, no es como el hospital que está el edificio y la gente entra y sale, pero los logros, uno o dos logros al interior de la universidad que usted quisiera destacar de su gestión? Sí, hay logros que no se identifican y que no es fácil que la comunidad los reconozca. Yo quiero destacar, por ejemplo, el estatuto profesoral. En 2012 teníamos tres estatutos profesorales. Estudiar la promoción de un profesor en un consejo de facultad era primero empezar por mirar a qué estatuto se le podía evaluar y luego venía una serie de trabajo, de evaluaciones, de dedicación de tiempo de otros colegas para que lo evaluaran. Pero además con cosas que eran muy injustas, que la universidad había dejado de reconocer la carrera profesoral. Aquí contratábamos un profesor de 30 años y de una vez era titular porque tenía muchas publicaciones y el que llevaba 30 años vinculado era un profesor asistente que no tenía posibilidad de promoverse. Nosotros logramos algo que es muy importante y es un logro para el país que yo quiero destacar. Es la única institución que tiene la tenencia de cargo, o sea, poder trabajar en una entidad donde uno no tiene que renovar el contrato porque la institución le da la confianza en su trabajo para que permanezca allí hasta su edad de retiro forzoso, eso sólo lo tiene la universidad nacional. Eso es un gran logro y eso no es tan visible como sí puede ser un edificio. Otra cosa derivado, por ejemplo, de otro trabajo que hicimos fue el estatuto disciplinario. Hay muchas cosas que se resolvieron con el estatuto disciplinario. Voy a poner sólo un ejemplo, el problema de los inventarios. La universidad gastó un dineral contratando a la Price para que nos resolviera el problema de inventarios y eso nunca se resolvió, por el contrario, nos complicó las cosas. El problema de los inventarios lo resolvió el estatuto disciplinario. Hoy en día, si a mí se me pierde un computador o un teléfono Ericsson de Rosca, yo puedo sustituirlo por uno moderno. Antes no lo podía hacer, tenía que pasar por un proceso disciplinario y tener tres profesores que llevaran a cabo las audiencias y calificaran si había falta grave, gravísima o demás. Está la anécdota de la profesora que tenía en su inventario los caimanes en Villavicencio y estaban en su inventario. Imagínense el problema si se moría un caimán de esos para reemplazarlo. Entonces, menciono esto porque son cosas que tal vez no las podemos identificar, pero resolvieron un gran trabajo. Y el tema de la tenencia de cargo yo la destaco como el mayor logro que pueden tener los profesores y es la única universidad del país que en este momento lo tiene. Muchas gracias, profesor Matilla. Señor gerente, profesor Mejía. Gracias. Hay un organismo del Estado que nos visita todos los años, profesor Mejía, y con ellos sí mantenemos un proceso permanente de rendición de cuentas, que es la Contraloría General de la Nación. ¿Cómo ha sido la evolución de los hallazgos y de qué tipo? ¿Cómo es el tema de los hallazgos en la universidad? Bueno, profesor, normalmente la Contraloría General de la República está en la universidad por periodos de seis meses anuales. Durante esos seis meses hace la auditoría al ejercicio fiscal del año anterior. Para el año 2015, por ejemplo, el dictamen de la Contraloría fue razonable sin salvedades y hubo del orden de 70 hallazgos. Para el año 2016, el dictamen también es razonable sin salvedades y los hallazgos fueron nueve. Y en este momento hay una comisión de la Contraloría, que está más o menos desde el mes de octubre, que está haciendo la auditoría para el año 2017 y sobre ese ejercicio todavía no hay dictamen, teniendo en cuenta que los estados financieros realmente los terminamos en el mes de febrero. Pero sí es permanente. Digamos, ellos no sólo miran estados financieros, también miran temas de contratación, de inversión y diversos aspectos de control en la universidad. Muchas gracias, profesor Mejía. Voy a permitirme pasar al punto siguiente antes de terminar, que son las preguntas que se han recibido tanto de las personas presentes como de las que han llegado por el hashtag La UNE Cuenta. He seleccionado dos preguntas para hacerlas aquí. Y una va dirigida al profesor Garzón, vicerector general. Voy a resumir tres preguntas que llegaron en una. ¿Cómo está la carrera administrativa de los empleados, profesor Garzón? Esa es la pregunta central de… Pregunta Ángela María, no tiene apellido. Yo creo que es otro de los logros que ha tenido la administración, que fue un proceso de mucho esfuerzo, en el que se organizó de una manera sistemática y clara la carrera del personal administrativo, fruto de dos ejercicios, una evaluación interna y también una comparación que se hizo con las universidades del Estado y otras entidades para establecer equivalencias y una ruta que puedan seguir las personas a lo largo de su vida. La normatividad también externa ha cambiado, de manera que estas normatividades internas evolucionan. Y, por ejemplo, hasta el año pasado se permitían concursos cerrados, concursos de ascenso. Ya la legislación nacional desde hace varios meses estableció la jurisprudencia correspondiente para que ahora en adelante no se permitan concursos cerrados, sino concursos abiertos. Obviamente eso va a implicar, dado que la universidad por todas las estadísticas es considerada un buen sitio para trabajar, seguramente mucho trabajo para seleccionar a las nuevas personas que se vinculen a la carrera. De esos procesos de organización al comienzo quedaron algunos asuntos pendientes que recientemente se han resuelto. Uno es el tema de un traslape que quedó en la carrera administrativa, en el cual un nivel superior donde vengaba un poco menos dinero que el nivel inferior. Eso se ajustó el año pasado. Y, por otro lado, dado que tenemos profesores de enseñanza media preescolar, también se organizó a finales del año pasado todo el proceso de ascenso, evaluación y carrera de los docentes para asimilarla un poco a lo que el Estado maneja. Yo diría que si quedan algunos problemas pendientes ya son pocos, pero pienso que realmente, como ustedes lo pueden percibir, los escalas salariales de los funcionarios de la universidad están un poco por encima de los promedios de otras entidades del país. Muchas gracias, profesor Garzón. Una pregunta aquí del público, se la voy a hacer al profesor Mejía, dado que él estuvo en esa comisión. Dice, teniendo en cuenta los recientes procesos de negociación sindical, ¿cómo evalúa la experiencia al interior de la Universidad Nacional? Bueno, yo creo que ha sido un proceso, primero aprendizaje del año 2013, en las tres negociaciones que ha hecho la universidad con las organizaciones sindicales, creo que cada vez hemos ido avanzando más, creo que tanto las organizaciones como la universidad cada vez tienen más claro el papel que tienen que desempeñar en los procesos de negociación. Y al finalizar la negociación del año 2016, que va por 2016-2017, en términos generales, pues por los comunicados que uno ve de las organizaciones, hubo una satisfacción, digamos, razonable sobre el proceso de negociación, siempre teniendo en cuenta las posibilidades de la universidad. Muchas gracias, profesor Mejía. Bueno, y para cerrar las preguntas, profesor Mantilla, señor rector, ¿qué se quedó pendiente de esta rectoría y qué retos le esperan a su sucesora? Bueno, son muchas las cosas, es decir, yo podría hacerle un programa de gobierno a cualquier candidato a la rectoría. Son muchas las cosas que uno quisiera haber logrado y que se quedaron por diferentes circunstancias planteadas, casi todas por circunstancias externas. Hay una que, por fortuna, parece que la vamos a lograr esta tarde, que era conseguir la aprobación de la Ley de Honores. Yo creo que si esta tarde en la Cámara de Representantes nos aprueban ese proyecto, por lo menos ya logramos algo que se iba a quedar en el tintero. Me parece que un gran reto para la profesora Dolly va a ser la puesta en marcha de la nueva sede, la sede de La Paz, y sobre todo el reto tiene que ser poder abrir en Valle de Upar, en un futuro cercano, la carrera de medicina. Yo insisto en que medicina debe abrirse en Valle de Upar. No estoy de acuerdo con que sólo debe estar en Bogotá. Y 50 profesores de la Facultad de Medicina me han dicho que están dispuestos a participar del nacimiento de esa carrera en el Departamento del Cesar. Yo creo que ese es un reto. No hay que hacerlo el próximo semestre, posiblemente no en el 2019, pero creo que ese es un gran reto. Hay otras cosas que se quedan, que por supuesto están, como decimos popularmente, a tiro de haz, el reglamento estudiantil disciplinario. Ese fue un esfuerzo que desafortunadamente no pudimos culminar, pero que yo creo que cualquier persona que lo retome y se fije como propósito llevar a cabo esa tarea va a tener que retomar al menos el 90 por ciento de lo que hicimos, porque fue un trabajo sumamente cuidadoso. Hay otras cosas. Por ejemplo, el programa de egresados de la Universidad Nacional creo que debe poderse consolidar. con el profesor Bula trabajamos mucho para crear una fundación que permita obtener donaciones para la Universidad Nacional, por ejemplo. Creo que eso también ya está casi listo, pero falta terminarlo. Hay temas que seguramente todos ustedes han olvidado. Por ejemplo, el laboratorio Max Planck. Eso es un gran logro, es que estamos pasando a las grandes ligas de la investigación, pero falta la infraestructura física necesaria para poder consolidar ese proyecto tan importante que logramos gracias al convenio con Alemania. Entonces, de la misma manera como podemos numerar muchos logros, podemos numerar muchas tareas que quedan pendientes y que indudablemente la misma comunidad se va a encargar de que se lleven a cabo. Sin embargo, yo creo que la satisfacción es grande. Desafortunadamente, por ejemplo, en el Cesar no pudimos hacer una admisión y tener ya estudiantes regulares porque hubo siete prórrogas del contrato de obra que tuvo que hacer la gobernación y esta semana acaban de aprobar la octava. El gobernador había prometido entregar el campus el 30 de marzo una fecha más que se incumple y hay una gran expectativa. Sin embargo, nosotros con esa responsabilidad que tenemos hemos iniciado desde el día 14 de marzo el desarrollo de unos cursos libres juveniles. Llegaron mil 500 estudiantes de Valledupar, La Paz, Manaure y San Diego y tenemos 45 monitores contratados y ya estamos realizando esos cursos libres juveniles. Yo quisiera que esos mil 500 estudiantes paralizaran las calles de Valledupar exigiendo que les entreguen ese campus lo antes posible porque nosotros no podemos tener estudiantes con casco en ninguna sede de la universidad. Por lo tanto, lo estamos haciendo en colegios de Valledupar y de La Paz. Ese, por ejemplo, es un gran reto que no tiene de ninguna manera marcha atrás y que la universidad debe consolidar y coronar con todo éxito. Muchas gracias, señor rector. Sexto, presentación del director de la Oficina Nacional de Control Interno, profesor Ángel de Jesús Múnera Pineda. Muy buenos días. Debo hacer un par de anotaciones antes de presentar este informe. La primera es que este informe no es sobre esta reunión, es un trabajo previo sobre todo el proceso de rendición de cuentas. En segundo lugar, este tampoco es un informe de gestión, el informe de gestión es el que presenta la administración. El informe contiene dos componentes. El primero es la parte normativa que únicamente la voy a relacionar y lo segundo es la verificación. Esa verificación por formato de exigencia del Departamento de la Función Pública, pues lo voy a leer, es un informe muy ejecutivo que da constancia del trabajo previo durante los días recientes, evidenciando qué hizo la administración y la universidad para esta rendición de cuentas. En ese orden de ideas, los documentos que se deben verificar para la rendición de cuentas son el documento COMPES 36.54.2010, que es la política de rendición de cuentas, la ley 4.89.1998, que son las normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional en el capítulo que corresponde a la democratización y el control social de la administración pública. Y en tercer lugar, una norma nuestra que es el acuerdo 238 del 28 de marzo de 2017 del Consejo Superior Universitario, el cual adopta el régimen de planeación y de evaluación permanente de resultados de la universidad. Entonces, sobre la verificación de la norma, el formato que no se exigen es similar al de una revisoría fiscal, lo voy a leer y dice lo siguiente. De acuerdo con lo establecido en la normatividad, la Universidad Nacional de Colombia ha propiciado espacios que permiten dar cuenta de su gestión y de los recursos públicos utilizados en el cumplimiento de su misión institucional bajo principios de transparencia y de publicidad y con la convicción de realizar una gestión eficiente y eficaz en proceso de la sociedad colombiana. En ese sentido, la Universidad Nacional de Colombia ha venido logrando un nivel de desarrollo gracias al establecimiento de la jornada de rendición de cuentas y de los respectivos informes de gestión de las diferentes instancias como la rectoría, las vicerrectorías del nivel nacional y de las sedes, las direcciones y oficinas nacionales, la gerencia nacional financiera y administrativa, las direcciones de sede, la gerencia nacional de unisalud, las decanaturas, el centro de pensamiento y seguimiento de los diálogos de paz, la coordinación del sesquicentenario de la universidad nacional y la dirección científica del proyecto hospital universitario. Asimismo, se han definido los mecanismos para la divulgación convocatoria y presentación a la comunidad universitaria y en general de grupos de interés empleando las tecnologías de la información y los medios de comunicación con que la universidad cuenta. Como parte de la función evaluadora a los procesos, la Oficina Nacional de Control Interno realizó, previo a esta audiencia pública nacional, una verificación al cumplimiento de la normatividad en cuanto a 1. Mecanismos para evaluar el proceso permanente de rendición de cuentas. 2. Definición de fecha de la audiencia y objetivos. 3. Promoción del evento a través de medios de comunicación de amplia difusión y medios de la universidad, redes sociales. 4. Publicación de informes de gestión de la vigencia 2017. 5. Implementación de página web para el proceso 6. Mecanismos de recolección de inquietudes. La universidad nacional igualmente ha venido fortaleciendo su proceso de rendición de cuentas, resaltando entre otros el establecimiento de los canales de información y divulgación con la implementación de la página web de rendición de cuentas y el uso continuo del producto sello UN Cuenta, el cual identifica el proceso permanente de rendición. Finalmente, la Oficina Nacional de Control Interno en el marco de su función de seguimiento a compromisos de mejoramiento viene evaluando el cumplimiento de las acciones formuladas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano al componente rendición de cuentas y los subcomponentes así definidos. Uno, información de calidad, dos, diálogo de doble vía con la ciudadanía, tres, incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas y cuatro, evaluación y retroalimentación a la gestión institucional. Finalmente, y sobre la reunión jornada de hoy, reconocer la asistencia a la audiencia y la participación respetuosa y la adecuada respuesta a las preguntas. Este es el informe de la oficina. Muchas gracias. De esta forma, finalizamos esta audiencia pública nacional como parte del proceso permanente de rendición de cuentas en su vigencia 2017. Muchas gracias a todos los asistentes y a las personas que nos siguieron por nuestra señal en directo de UN Televisión y Facebook Live. Los invitamos a seguir nuestro proceso permanente de rendición de cuentas en la página web www.rendiciondecuentas.unal.edu.co y a participar en las audiencias públicas que se realizan en cada una de las sedes de la universidad. Muy buenas tardes para todos. Gracias. 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 Gracias.